Shalom Ubrahat al Midi, al Midot de la Torah, estamos en la cuenta del Omer, el día 23, bendecimos. Baruch Atadonai, Eloheinu, Melech, Olamasher, Kideshanu, Bemidot, Avetzivano, Alsefirah, Aomer, Ayom, Shloshah, Vesrim, Yom, Laomer, Shechem, Shloshah, Shavod, Shnei, Yamin. En español bendecimos diciendo, bendito seas tú, el hoy en Dios, nuestro Rey del Universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado la cuenta del Omer. Hoy es el día 23 de la cuenta del Omer, Shechem, Shloshah, Shavod, que son tres semanas, Ushnei, Yamin, y dos días. Gracias, invitándoles a que sigamos en obediencia, amados, ahora que vamos a, que tenemos la hora del Eterno a salir ya al desierto, al campo, al terreno. Que esto sea un ejemplo para todos aquellos que todavía, todavía no han obedecido. Tenemos que obedecer, amados, y saber que siempre que el Eterno nos pide algo, siempre va a permitir que hayan obstáculos para probar nuestros corazones y nuestra obediencia. Sabemos que todos estos obstáculos son de parte de Él para mostrar, para probar cuánto deseamos obedecerle y cuánto le amamos. Demostrémosle a Él que no nos importa lo que tengamos que enfrentar, le vamos a obedecer y vamos a hacer lo que Él nos dice, porque es para nuestro bien. Yeshua dice, orad que vuestra vida no sea en invierno ni en Shabbat. Amados, como creyente en Yeshua, se acerca el día en que vendrá persecución y los que no salieron por las buenas tendrán que salir por las malas. Qué bueno voy a decir antes de que sea por las malas. Dando testimonio desde Israel. Beshen Yeshua HaMashiach. Si fue porque el tercer llegor no había imaginado así para decir que no salieron del���. Pero puedo observar, ¿por qué se acerca el mismo? Dando testimonio desde Israel para cómo sólo si fuera la